Estoy muy contenta de pertenecer a Pérez Celedón, es un equipo que sé que quiere lucharla, quiere pusiérsela, ganar un puesto en el campeonato y pues nada, pronto nos veremos por allá, por aquellos lados. Un abrazo y un beso. Esta semana, el municipal Pérez Celedón dio un golpe en la mesa con el anuncio de la llegada de Michel Montero proveniente del Cruz Azul Mexicano. La jugadora reforzará a las Guerreras del Sur el próximo torneo. Es para el próximo torneo, ojalá hubo podido traerla para ese, pero bueno, se nos complicó ahí, entonces estaría para el próximo torneo. La dirigencia fue clara que el proyecto se volvió atractivo para las jugadoras y dio como ejemplo la contratación de Montero. Me encantan los retos, me encantan los retos, me encanta trascender y creo que aquí en Pérez es lo que estamos para eso. Somos un proyecto serio, a las chicas la soporta también toda la estructura que tenemos como institución de más de 30 años de hora de historia. Para los próximos días, se vendrán más anuncios sobre nuevas jugadoras que llegarán al club. Parte de nuestra trabajosa se debe ir pensando adelante de la situación actual y eso es pues lógicamente, como en este caso de Michel, con la contratación de ella. Así que esperamos con los próximos días o semanas y estaremos dando buenas nuevas a la afición de Pérez y a la institución de nuevas incorporaciones. Pérez Celedón Femenino se propone ser protagonista en la máxima categoría, tras un primer torneo donde solo tiene una victoria.